Hola, hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Este es el tercer vídeo que tenemos de la trilogía acerca del X1-5 generación 2. Ya sabéis, en el primer vídeo hemos comentado y hemos visto cómo se hacía todo el cableado, o lo que es decir, las conexiones. En el segundo vídeo hemos visto todo lo que sería la secuencia de arranque y apagado, y en este, en el tercer vídeo, lo que vamos a ver es la configuración. Como sabéis, este generación 2, hasta que no tiene la corriente DC, no arranca. Con lo cual, lo primero que se hace es toda la secuencia de arranque, y una vez que está arrancado, aparecerá un menú que es Start, y a partir de ahí empezaremos la configuración. La verdad es que vais a ver que es bien, bien sencillo, son solamente unos pocos pasos, y enseguida tendréis configurado todo vuestro inversor. No me enrollo más. Vamos con el vídeo. Hola, solares. Como vimos en los dos vídeos anteriores, en el primero estuvimos viendo lo que era la configuración, en el segundo lo que era la secuencia de arranque, y en este vamos a ver todo lo que es la configuración del Solax, una vez que ya se ha arrancado. Recordaréis todo el tema de conexiones, que el switch tiene que estar siempre en off, el positivo de paneles aquí, negativo de paneles aquí, esta es la salida de AC, y este es el cable de datos, el RJ45, que viene del Chimmeter, que viene de este de aquí. Esto era un poco de repaso acerca del conexionado, y del arranque, bueno, ya sabéis, se procede con el arranque, con los pasos que ya hemos visto en el vídeo anterior, que son, uno, se le da el AC, dos, se sube los magnetotérmicos, tres, se gira el DC switch, y con eso ya estaría arrancado. Lo voy a hacer en un momento, para que veáis que arranca, dos, subo los magnetotérmicos, dos, y por último, giro el DC switch. ¿Veis? Ya está arrancando, y aquí te pone la configuración de arranque, start. Simplemente le das a start, enter, inglés, te pide que pongas la fecha, no la voy a cambiar, pero bueno, aquí ponéis el año, el mes, dando a enter, vais cambiando, el mes, el día, y después configuráis la hora. Una vez que esté configurado, le das a enter y configuráis el país. El país que tenéis que buscar, España, que es este. CRD1699. Este es el código para España, y colocando este, automáticamente se conecta todo lo que sería armónicos y todos los sistemas de seguridad, según la normativa de baja tensión de España. Sport control, sería el siguiente paso, le dais a enter, enable, enter. ¿Veis esos relés? Está arrancando. ¿Veis? Enable y disable. Lo dejáis en enable, enter de nuevo, caramba. Y aquí tenéis que poner en user value 0, 0, 0, 0. Esto es para que no exporte nada. Si queréis exportar alguna cantidad específica, porque os interese, pues nada, si le ponéis 2.000, pues 2.000 que exportará. Si ponéis 0, no exportará nada. Y ya está. Con esto tendríais ya el inversor configurado. Volvemos a hacerlo. Cuando se arranque, pondrá Start, le dais a entrar, veis, Start, le dais entrar y os guiará el solo automáticamente por los menús básicos de configuración. Le dais a inglés, como idioma. Después, fecha y hora. Configuráis el año, dando a enter. Vais cambiando el día, enter. Perdón, el mes, el día, enter. Configuráis la hora, minutos. Después seleccionáis el país, que es CRD1699, enter. Y después ya para configurar la exportación 0, enter. Y lo desactiváis o lo activáis, según el gusto. Si lo vamos a activar, pues lo ponéis en enable, enter. Bajáis. User Value, ponéis 0, 0, 0 para que no os exporte. O si queréis alguna cantidad específica que desayáis exportar, pues la ponéis aquí. Le dais a enter. Y ya estaría configurado. Es así de simple. La verdad es que lleva muy poco tiempo y es bien sencillo. Si acaso cuando salga, cuando estáis configurando el export control, se dispara este aviso de meter error, es que tenéis algo mal conectado en el meter. Generalmente suele ser el cable de conexión o el meter no está colocado correctamente en el cuadro. Por lo general, es el cable, que suele estar más puesto. Recordad que el cable tiene que ser... Hay un vídeo específico, o tengo un vídeo específico de cómo configurar el cable y el meter. Os dejo un link aquí arriba y una etiqueta para que podáis ir directamente. Bueno, y mirad, ya está produciendo. ¿Veis? Está dando 250 vatios y está cogiendo de la red 84. ¿Veis? Ahora ha subido un poquito. Ahora son 92. Luego podéis viajar por los menús a nivel de curiosidad. La estatus os va a decir en qué estado está tanto la red como los paneles solares. La red, ¿veis? Ahora mismo tengo 236 voltios con 1 o 2 amperios, que es lo que estoy consumiendo. 259 vatios, 260 horas y estoy cogiendo 282. La frecuencia 49,97. Si quiero ver la información de los paneles, ¿Veis? Tengo 520 voltios en el string. ¡Caramba! Y solamente me están produciendo 0,5. Esto ocurre porque está puesto el Sport 0 y como tengo poco consumo en casa, pues claro, se está limitando la corriente que coge. Seguramente si quitara el Sport 0, pues sería un... se vería bastante diferencia. De hecho, lo voy a quitar. Si queréis entrar dentro de los menús, tenéis que darle a Enter y ponéis la siguiente contraseña. 6, 8, 6, 8. Esta es la contraseña. ¿Veis? Ya os da paso a menús avanzados. Os vais hasta Sport Control. Y mirad lo que voy a hacer. Lo voy a quitar. Lo quito. Ya está quitado. Y ahora ya no tengo exportación 0. Vamos a ver lo que ha ocurrido con la producción. ¿Veis? Cuando no está puesta la inyección 0, no te lee de la red, no te dé información de la red. Y veis como se ha duplicado, más que duplicado la producción. Hoy no hace mucho sol. O sea que tengo... son las 11 de la mañana y no hace mucho sol. Con lo cual mira, 700 vatios, 690, 700 vatios es lo que me está dando. Para volver a colocar la exportación 0, vamos a settings, marcáis el... ya está. Y os vais a... export control. En export control lo volvís a activar. Y ya estaría. Pues bien, esto ha sido todo acerca de la configuración para el X1 5 Bosch Generación 2. Como habéis visto es muy muy fácil. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer va a ser ver cómo se configura el wifi. Porque también hay bastante jaleo con esto y muchas muchas preguntas. Entonces en el próximo vídeo vemos cómo se configura el wifi. Y con esto se estaría acabada todo lo que sería la instalación y configuración del Generación 2. Gracias por el like si os ha gustado el vídeo y no os perdéis el próximo vídeo. Gracias. Gracias.